¿Qué es la biología molecular y celular en el Centro de Biotecnología del CESI? Vamos con la primera pregunta. Luis, dices que la bioética es más importante que nunca en estos tiempos. ¿Por qué lo dices? ¿Porque en estos tiempos de emergencia sanitaria es posible que se estén rebajando los controles de ética en la investigación, en la habitación de terapias? Hola Isabel, es importante en todo nuevo tratamiento que este sea no solamente eficaz, sino que ante todo sea seguro. Y para la seguridad, para garantizar la seguridad, tenemos que seguir toda una serie de pasos que están muy bien establecidos de ensayos clínicos antes de que un determinado tratamiento, un determinado medicamento pueda administrarse con seguridad, sobre todo con seguridad a los pacientes. ¿Esto no está ocurriendo, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, que se está acabando o se ha acabado en muchas farmacias sin haber pasado esos controles, esos ensayos clínicos con animales? ¿Qué es la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina es un fármaco que está aprobado para el tratamiento de malaria y de enfermedades autoinmunes y por eso la primera fase, la fase de seguridad, está ya realizada. Ahora bien, las dosis que sabemos que se pueden administrar lo están para esas otras indicaciones. No sabemos si estas dosis van a ser adecuadas para el tratamiento de coronavirus y para ello deberíamos hacer más análisis. Entonces, si se están, digamos, alterando estos procesos, ¿qué consecuencias puede haber? Además de si no llega ese medicamento para personas, pacientes que lo necesitan para otras patologías, ¿qué consecuencias puede haber con todo eso, Luis? Bueno, mira, de la hidroxicloroquina hay evidencias en el laboratorio que puede entrar a la entrada de virus en células, pero esas evidencias todavía no son suficientemente sólidas en pacientes y por eso se están intentando todos estos diferentes ensayos. Lo que pasa es que en estos momentos en los cuales están falleciendo tantas personas, ahí pues lógicamente se quieren acortar todos los plazos para intentar llegar cuanto antes. Y es en estos momentos cuando hay que volver a recordar que hay que ir poco a poco y con buena letra y sobre todo no olvidarse de los principios de la bioética. Que lo que dicen es, no tenemos que hacer el mal y tenemos que hacer el bien, que en definitiva es algo parecido a que sea eficaz y que sea seguro. Se está investigando una vacuna en varios países, podemos deducir de los que dices, que digamos los menos éticos, los que no hagan todos los controles reglamentarios, encuentren antes la vacuna, Luis? El desarrollo de vacunas lleva mucho tiempo. Cualquier vacuna de las que tenemos hoy en día se han tenido que estudiar durante años. Intentamos ahora acortar los plazos y hablamos de un año, un año y medio, probablemente sean más, porque las vacunas tienen que también probarse preclínicamente. Esto quiere decir en animales de experimentación. Se están intentando acortar las fases y es lógico y hasta cierto punto es entendible que se haga, pero corremos el riesgo de que esa vacuna no es que no sea eficaz, que sería el menor de nuestros problemas, es que sea tóxica, que dé algún problema. Ha habido otros ejemplos en el pasado y precisamente para evitar esta toxicidad deberíamos no saltarnos ningún paso del protocolo de desarrollo de vacunas. Si un país encuentra esa vacuna, ¿cuánto tiempo tardaría en tenerlo todos los países que tienen enfermos de coronavirus? Hay una empresa, una empresa farmacéutica, tiene que preparar, no vale con que prepare 100 viales y que se validen estos 100 viales. Si resulta que al final de todo el proceso todo ha salido estupendamente, ese es el lote que se ha validado, con lo cual la empresa tiene que tener millones de viales ya disponibles para poder sacarlos directamente a la sociedad una vez se haya validado el proceso. Por eso no es sencillo y por eso hay pocas empresas en el mundo que sean capaces de generar vacunas con la cantidad y con la distribución que necesitamos. Nada me gustaría más que esta vacuna contra el coronavirus, que hay que recordar que es un virus nuevo, que no conocemos, que nuestro sistema inmune no lo conoce, todo tiene sus plazos y vamos a tener que esperar. No sabemos cuánto tiempo y si todos los países podrían acceder una vez ya encontrada esa vacuna, ¿cuánto tiempo, cuándo podría llegar a todos los países? No tiene mucho sentido que desarrollemos un medicamento, una cura o una prevención como puede ser una vacuna y esta no esté disponible para todo el mundo en todas las partes del mundo y eso es algo que hay que garantizar tanto en cantidad como en asequibilidad y los sistemas nacionales de salud de todos los países tienen que llegar a un acuerdo para que se respeten legítimamente los intereses de la empresa que recuperará la inversión realizada, pero también a un precio que sea razonable para que todas las personas del mundo, da igual donde hayan nacido, puedan beneficiarse de esta vacuna. Ese es el principio de justicia. Lo dejamos ahí. Gracias, Herbis Montellín. Hasta la próxima. Muy bien. Adiós, Isabel. Gracias.